Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Hoy les voy a explicar cómo hacer los acordes mayor 6. Estos son unos acordes bien sencillos, bien fáciles, pero súper importantes y que se utilizan mucho en la música. ¿Cómo se forma un acorde de sexta? El acorde de sexta es un acorde mayor. Por ejemplo, tenemos en do mayor, do, mi, sol. Tenemos la primera, la tercera mayor y la quinta justa. Y lo que hacemos es que le añadimos el intervalo de sexta, es decir, el la. Esto está situado a una sexta mayor de la tónica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tienen dudas, ¿cuál es la sexta de un acorde mayor? Simplemente toquen la escala mayor de ese acorde y la sexta nota es su sexto intervalo mayor. Entonces esto se escribe, por ejemplo, do 6 o C6. Vamos a hacer ahora todos los acordes a través del círculo de quintas. Ya vieron cómo se hace el do 6. En todo caso lo voy a repetir. Ahora vamos a hacer el fa 6. Entonces hacemos fa mayor y le incluimos la sexta nota que es re. Tenemos fa 6. Ahora vamos a hacer si bemol 6. Ahora mi bemol 6. Vamos ahora a la bemol 6. Re bemol 6. Sol bemol 6 ahora. Si 6. Mi 6. La 6. Re 6. Y nuestro último acorde, sol 6. Y después lo que hacemos es que podemos volver a practicar los acordes. De repente una octava más abajo, por ejemplo. Ese es un buen ejercicio que les sugiero a que practiquen para dominar los acordes de sexta. En un futuro video les voy a explicar otros cuantos trucos interesantes con respecto a la corda de 6. Así que si te gustó este video le puedes dar me gusta. También te puedes suscribir a mi canal. Y nos vemos una próxima vez. Chao. 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 Chao.